La Furena aplica las tres R, recicla, reduce y reutiliza. En este caso estos fierros se van a reutilizar para beneficio de la Furena aquí en la base San Eduardo. Se va a hacer a futuro una pequeña glorieta. Estamos al mando de miso oficial Víctor Luna Macías. En este sábado de Minga, casa adentro de la Fuerza de Existencia Naval. Los antiguos están realizando lo que es pintada exterior de las paredes de las oficinas de Furena. De este lado, en la glorieta, se va a reconstruir y se va a pintar. Tenemos algunos compañeros y compañeras, justamente la compañera Tomaili, tenga cuidado. Está también allá arriba. Y tras la glorieta, encontramos árboles frutales que también han sido sembrados. No solamente por la Fuerza de Existencia Naval, sino mantenidos cuidados por los infantes de marina. Estamos aquí en la base San Eduardo, en este día especial del 25 de junio de 2016. Un día importante dentro de lo que es el liberalismo. El 25 de junio es el natalicio del general Eloy Alfaro Delgado. Reportó Amigos Televisibles, la revista Cosmoguia Internacional.com y Furena.com. Desde la parte exterior de las oficinas de la Furena, Carlos Ara Piedraíta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!